Música Ya estamos, mira Súper bien Mira, ahora se revisa Vean, si está jalando Oigan, Gismes ¿Tú qué harías, Yara? Yo hay libros que esperaba que nacieran Y fuiste viendo cómo fue el parto, cómo fue todo Y te tardaste como 30 años en ver el parto O sea, fue un parto como de elefante, pues, lento, lento, lento Ay, ajá Bueno, pues ahorita que fui a hacer pipí Perdón, señores, yo no sé ustedes, pero yo sí hago pipí Entonces fui a hacer pipí Iba pasando por las novedades que tienen de aquel lado Ajá Y descubrí que habían parido a mi elefante Mira, tú no sabes, pero ahí estaba Te voy a enseñar esto Yo sé que parece algo raro De Carlos Sillares Por la izquierda, publicado por Acal ¿Ese se tardó 30 años? Pues más o menos Y yo lo conozco desde que lo empezaron ¿Cómo se dice cuando empezaron con el...? ¿Con el cachondeo? Con el cachondeo Con el cachondeo, consta que tú lo dijiste Yo quiero que quede claro Bueno, te voy a contar de Carlos Carlos Sillares es un hombre brillantísimo Le ha dedicado toda su vida al estudio de la izquierda Aquí en México Yo creo que nadie sabe más que él de ese asunto Sobre todo se ha dedicado a la historia intelectual de la izquierda Bueno, de pronto Un día cuando él estaba muy jovencito Lo vi publicando un libro Somos de la edad, los dos éramos jóvenes Un libro sobre el romanticismo en México Que eso es el origen de todas las izquierdas El romanticismo Luego lo vi publicar Un libro prodigioso Incluso yo fui su editor De un libro sobre Juan de Pomuceno Adorno Un utopista mexicano Luego lo vi cuando publicó su libro Sobre Plotino Rodacanati Que era un izquierdista Luego vamos, en fin Y hoy encuentro que ya armó todas las piezas Que había explorado durante 30 años En no sé cuántos libros Porque Carlos se ha escrito en serio No, 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 no No es de autores de dos libritos No es un autor que concierta Y ahora Vuelve a reunir aquí A las principales figuras Del pensamiento de la izquierda en México Y empieza con Esteban de Antuñano A quien nadie conoce Pero era un poblano Un poblano que tenía la idea Peregrino En el siglo XIX De industrializar al país Luego sigue Juan de Pomuceno Adorno Con una cosa que les comentaba yo De utopía A ciencia ficción A Plotino Rodacanati A Flores Magón A Víctor Serge A revueltas A Illich A Luis Villoro A Roger Bartla Y a Enrique Semo Es decir Digamos las figuras Más, más Señeras De la inteligencia de la izquierda Aquí estoy Pero lo interesante de este libro No es solo que salgan ellos Sino es que cuando tú lees A Carlos Silladas Y lees estas biografías intelectuales Rápidamente descubres algo sensacional Que en este país La izquierda O los que se dicen de izquierda No son de izquierda Lo cual lo hace muy divertido Porque lees a los verdaderos izquierdistas Y volteas a ver A los que hacen política Supuestamente de izquierda Y te das cuenta La distancia abrumente que hay Eso ha sido sensacional Porque el trabajo de Carlos Y ese es uno de sus valores No ha confundido Jamás A la izquierda Como un quehacer político Junto con una izquierda De las de acá O sea Del quehacer intelectual Del quehacer académico De la reflexión Vale la pena Mira miren Y aparte es un libro de Acal Que lo que ustedes no lo crean Es una recomendación sola Exactamente Es una editorial muy seria Oye y tu sociólogo Politólogo Todo ¿Por qué las izquierdas Y las derechas Son diferentes en cada parte? O sea ¿Por qué son abismales Luego lo que interpretamos? Ya no Eso fue antes Pues es lo que no Eso fue antes No Ya hoy la izquierda Y la derecha Se definen Por si se casan o no Del mismo género Por si hay o no Aborto Ya las diferencias Son nulas Porque ojo En el quehacer político Al final Todos los grupos Acaban ofreciendo Más o menos Lo mismo Porque es una competencia De yo te doy Entonces digo Yo te doy tanto En pensiones No pues yo te doy más Y ahí le van jugando A la A la A la A la cosa así Pero el que lo ofrece Da igual si es de izquierda De derecha O es un cuate Que llegó ahí Por casualidad A las elecciones Pero No, no Los programas de izquierda Se van perdiendo Y el chiste De los programas nuevos Es ofrecer Un beneficio económico A la gente Así Por alguna cualidad Pues casi natural Es decir Tú por mujer Yo porque uso lentes El señor que está por ahí Porque tiene las orejas sucias En fin No sé si me explico La razón Para otorgar eso Pero eso es de izquierdas Y de derechas Aunque si hay lados Que le apoyan más A las humanidades ¿No? Y Los estudios No No A ninguna Les importa Les importamos No te preocupes Gane quien gane En el lugar que gane No Pero es como Los demócratas Que Pues sí Yo ya no Yo no le veo ya Ni Cada lado Están Son peligrosos Pero los O sea Los demócratas En teoría Le ponen más de Invertimos tanto O sea como que Se limpian mucho Con el arte ¿No? Eso es lo que me alegra Claro Pero eso es viejo Ajá En el mundo de antes Ajá Es decir Cuando yo era joven Ajá El arte servía Para ser patria Ajá Y lo digo en serio Sí O sea el arte Era el orgullo nacionalista Y hoy pues Pues el orgullo nacionalista Es que te den una credencial Que te Que aridite Como algún grupo ahí Del que sea Y ya con eso Tienes una lanita Pero leana Hay diades Van a ver Carlos y diades Sí sabe Es siempre sorpresivo Pero mira Ahorita lo que estabas Platicando Acabo de encontrar También Allá al ladito De Carlos Me encontré Este libro esbelto Mira nomás Delgadito Flaquito Anoréxico Bulímico Bulímico También de Almuzada Esto está Aquí en Buen Miren nomás Religión Woke El despertar Del supremacismo Identitario De nueva Cuentan Lo que nos pasó Lo que hace unas semanas Sí pero entenderlo bien Ya es otra cosa Son De nueva Cuenta Se enfrentan Es decir Esta Biografía De la izquierda Intelectual En México Se enfrenta Se enfrenta A la idea Woke Del supremacismo Identitario La palabra de abajo Supremacismo Identitario Está fuertecita Porque antes Usábamos Supremacismo Para los que Se quemaban Negros Y lo digo en serio En el sur De Estados Unidos Y ahora Es esto Y se vuelve a hacer La misma pregunta La izquierda Mutó en esto O es otra cosa Yo sospecho Que la izquierda Lo izquierdano Lo izquierdoso Lo izquierdismo Ya no es Ya no es lo que parece Y no caigamos en el juego Religión Woke Este está bueno Es una tentación La parte mía Qué bonito se ve Está padre Este hay que entrarle De Aloncerra De Enrique Rubio Religión Woke El despertar Del supremacismo Identitario Oye no Pero vamos a cambiarle No porque ya Basta de izquierdas Basta de Woke Mejor vamos a ver cómics Miren Ahí va Es que Son de Panini Miren Creo que nunca habíamos Enseñado cómics ¿Verdad? O mangas O como se llamen Estas cosas Ya ven Esto ya es De un grado De especialidad Más duro Que las neurociencias Hay que marcarle a Befo Hay que marcarle a Befo A alguno de los cuates Que sí se ha vendido Lo que está padre Del asunto Bueno los dos son Este es de Batman Pero es Es que la noticia Es que Panini Ahora trae A DC Ah ellos tienen La franquicia De Disney Ah sí sí Es decir Tienen al Superman Al Flash Al Mujer Magavilla Al Interno Verde Aquaman Ya no me acuerdo De otros Perdón Pero esos sí Son de sí Ajá Y esta es La liga De la justicia Está padre Y este otro Es de sus títulos Comisán Cant comunicate Oye que raro Se ve el japonés Mira dice Cant comunicate Eso debe de ser El japonés Ay ajá No es japonés O sea Comisán No se puede comunicar Es cant comunicate ¿Tú lees japonés? Entonces ¿Cómo sabes Que can comunicate? Bueno sí Podría ser El can comunicate Este es El can comunicate Que es una obra Fundamental Que según Yara Que es traductor Experta De japonés Español Vean ahí Dice Can comunicate El can comunicate Es de Panini Y esta Que es muy chicho Esto en algún lado Del planeta Sí O sea Vean en el volumen 22 O sea Tienen Es una serie Muy larga Sí Esto sí Le ganan a Shakespeare En tomos Son verdaderamente Sensacionales O sea Panini Manga Gracias Por traer Panini Manga Para más de 18 años Pues ya te imaginas No me quiero imaginar Lo que quiero es ver O sea Pues Hace unos días Estábamos Un par de semanas Que estábamos enseñando El jajá de Rius Ahora vamos a enseñar El jajá nipón No Esto no lo pueden ver Niños No se los vamos a enseñar Porque les sale un tutupicha En el ojo No Te van a gustar ya Las mangas No No Porque a mi edad Santo Dios No Esto no lo puedo hacer No A mi edad Esto me puede provocar Un infarto Mejor no No Veanlo No lo vamos a abrir No 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 lo vamos a Pero saben Que es lo que está hecho Es que Esto es Como es japonés Japonés Hasta título de japonés El kan Comunicate Vean Está como libro japonés Eso está bonito Está al revés Entonces Lo pueden leer Así A la japonesa Y luego Trae un extra Un tipo de comunicación Que podría ocurrirle a cualquiera Si ven las comunicaciones Que tienen antes No lo saben Pero está buenísimo Yo un día voy a leer un manga Nada más Para ver qué se siente ¿Cómo que no? Bueno, sí O sea, ¿por qué me prohíbes leer? A ver No, está bien Los de la Liga de la Justicia Si tomas unas pilias Eh No, ¿cómo que unas pilias? Pues me ahorro el diagrama Sí, o sea Ya de verdad O sea, con eso estoy del otro lado Ya en este video hay que ponerle arriba de 18 No, con esto Ya saben Jóvenes mayores de 18 años Sí, por favor Lean esto Y van a ver Cómo se van a limpiarlo Pero pa' que se les bajen Pero puedes recomendar esta No, es que yo pensaba Recomendarles otro Pero antes pa' que se les bajara Después de haber visto el lomo Pero la otra igual es muy intelectual Ah, no, pero esta está mejor Sí Este hasta yo le entiendo Aquí sí le hecha Aquí sí le hecha Miren Ah, aquí está Novela La novela gráfica De Santiago García De un editorial que se llama Astiberri Nunca la había visto Astiberri es buenísima Ah, sí Son españoles Son españoles Son de los que me has matado Pero es que te burajas Mira tú Nunca la había visto No, ábrelo, está bien Vamos a ver Sí, ya nos abre Total, pues Es una introducción a la novela gráfica O sea, si yo leo esto Voy a superar algunas de mis ignorancias Y lo digo en serio Porque yo no soy un experto en novela gráfica Y trae fotitos de novelas gráficas Hay primero letras Le dedicó el libro a su papá Pero debe de empezar Aquí vienen Aquí vienen Se ven muy decimonónicas En Alemania hay mucho novela gráfica Ay, ya qué bonito Esto es como una suerte De Kindergits A bordo Oye, pero ve cómo el mundo ha cambiado Aquí son los niños Que están a bordo De un barco Llegan las ballenas Y ve, las dejan hechas ahí Un escabeche de ballenas Sí, está canijo Hay un buen de cosas que ya No, no Lo publicas y te matan Hasta la Mujer Maravilla Hay un buen de cosas que ya Porque ¿Qué hacía la Mujer Maravilla? Pues le gustaba que la amarraran Y las mujeres Y así ¿Tú sabías que a la Mujer Maravilla Le gustaba que la amarraran? Hacía el Bondage Con la Mujer Maravilla Mira, asómate Ahí estamos grabando Diles hola Yo voy a grabar también Tú ve a grabar también No importa Pero acá estamos discutiendo Si a la Mujer Maravilla Le gustaba el Bondage Sí, hasta hay una O sea Cuerva de la bondojo Y nos confundimos Sí, era Kinky el autor Entonces decía Eso es una mujer amazona O sea, es una amazona Pero tiene dos chichis Pero De todas formas Las amazonas se cortaban una Ajá Pero bueno La versión Imaginada por un hombre O sea Sin cortar nada Era como No necesitan hombres Entonces Por ahí salió el tema Pero entonces Hay unos cómics Que sí O sea Ya están Están reeditados Creo que de Portashen Y puedes ahí Ver unos cachitos Que todavía Ahí se dejan De hecho Hasta lo estaban Enjuiciando Al autor El Comité moral No sé qué De los gringos Lo censuraron Y sobre Bueno Y ya Lo retoman Y sobrevive el cómic Oh, está muy bien Pero seguro Ahí viene Toda esa historia De En general De Mira acá hay más También bonito Oye Esto sí va a durar la pena Un buen mejor Yo me acuerdo Aquí Por ejemplo Esta parte Es del cómics Underground Y esta parte Yo me acuerdo Cuando Lumen nació Todavía no llegaba Aquí a México Sino solo era Español Ajá Y vino el destape En España Lo primero que publicaron Fue una Una antología De tres Tomamos O cuatro Del cómic Underground Y era verdaderamente Deliciosa Mira qué bonita cosa Esa Esa es un Un libro Y eran grandotes Lumen tenés Bueno Ya está La novela gráfica Del señor Santiago García En un editorial Que se llama Estiberi Que me han informado Que está ¿Cómo estará? Está de Jolines Está de Jolines Señor La antología En el encontré otro También estaba allá ¿Por qué hay tantos libros de brujas? ¿No está allá como súper choteado? No A mí me gustan las brujas ¿Por qué nos van a decir nuevo? No Muchísimas cosas A ver Fíjate Te voy a Lo que vas a decir Va a explicar Este Acaba de publicarlo El fondo Las brujas Sospecha Traición E histeria En Salem Es sobre el caso De Salem Que bueno Es conocidísimo Y lo que me decía Ayer Es una gran pregunta ¿Qué no? Ya chole con Salem Ya hasta tenemos La obra de teatro De rigor De las brujas De Salem Y todo esto ¿Por qué seguimos? Yo les voy a dar Una respuesta Cínica Y vaquetona Díganme Cada generación Tiene que inventar Su historia Las brujas Que leyó mi generación No era un asunto Que nos Que tuviera que ver Con la mujer Era un asunto Que tenía que ver Con el poder Que es absolutamente Diferente Hoy Leyes a los historiadores Y lo que está Por delante Es la mujer Es decir Son los mismos Hechos Y los que cambiamos No es el pasado Los que cambiamos Somos los historiadores Y esos cambios De mirada Ya cambian todo Cambia toda la historia O sea Los hechos no cambian Siguen quemando A la misma mujer Pues O sea Eso Sigue pasando Pero ¿Por qué Cambia? Hoy lo que Se dice aquí Es absolutamente Distinto De lo que se decía En las obras Que yo leía Entonces Al final Nada más Hay un problema Es probable Que las que yo leía Estén tan equivocadas Estén tan equivocadas Como esta Porque los libros De historia No cuentan El pasado Cuentan El momento En el que Fueron Escritos Es decir Esto habla No solo De la persecución En Salem Sino Como hoy Entendemos eso Entonces La historia Tiene esa doble variante Te vas quitando filtros Claro Pero el problema Es que son puros filtros Entonces Al final Pues Podrías llegar A la metáfora Perfecta De la cebolla Es una capa De la cebolla Y otra capa De la cebolla Y cuando se acaban Las capas De la cebolla Yo por eso Me corté La coleta De historiador Y me pasé A la literatura Ahí hay algo Ustedes Sí No Pero es Interesantísimo A mí Si tuviera más tiempo Lo haría Por ejemplo Leer este Y leer De la bruja De Michelet Que para nosotros Fue muy importante Para mi generación Entonces Volverlos a leer juntos Es como si leyeras Dos películas Pues fueras al cine A ver dos películas Pero este está bonito Las brujas Este está chido Este está chido Oye Aquí está Pues es que no hemos enseñado La revista Se nos pasó A ver Cuéntame Mira Aquí está la revista Esta es una de las obras Maestras de la literatura Es decir Esto No importa Esto Vale un pito Estos sí importan Porque están bien Joti Joti Este tampoco importa No Y Carlos Y ya de sí Porque es mi cuate Pero esto Es una obra maestra De la literatura universal Es el mapa Que ustedes tendrán Para volverse Pues no sé qué Pero sí viene Una revisión De los que nos parecieron Los 100 libros Más importantes Desde Finales del siglo XVIII Hasta la semana pasada Bueno En términos históricos Y en MásCultura.mx Pueden encontrar La lista De los 152 Aquí nada más Metimos 100 100 Y aparte Trae mapa Miren Ahí están otros Hay otros Que faltan Este mapa Es muy útil Además de ver La cosa literaria Pueden ver Donde está México Y si se quieren ir Caminando Estados Unidos Se van acá Derecho No se recomienda Ir caminando Europa Porque hay agua Pero si a Asia Se van por acá Pero está increíble Ver esas distancias Literarias Y de todo O sea La verdad Donde te ven acá O sea Ve esto Ahora La verdad Es un regalo Tener libros Sí Pero fíjate Yo siempre he pensado Que este tipo De ejercicios De cuáles son Estos 100 mil Estos 500 Siempre son Un esfuerzo Que nunca podrá ser De de veras bueno Por una razón rara No conocemos Los libros Que no se publicaron Es decir Estamos hablando De libro De la literatura En fin Pero de lo que está Así de bulto ¿Cuánto quedaron En cajones? Y eran obras maestras Sí Qué ansiedad Pensar eso A mí me da ansiedad ¿A ti? No A mí me dan ganas De tener esos manuscritos En mi biblioteca Y no prestárselos a nadie Sí Estamos viendo O sea Esa codeza Así de Yo tengo el único manuscrito Que cambiaría La historia De la literatura Y no se lo enseño A nadie Qué amadís No No es ser codo Es vivir El gozo De ser alguien más De ser algo más Miren Aquí Otro más Ahora Uno de chavitos Que la gente El libro gordo De los 31 minutos Esto Cuando yo era niño Ya habían de estos libros Se llamaban ¿Cómo es? ¿Dónde está? ¿A qué hora son? O cosas por el estilo Y es un sistema Que a mí Me parecía maravilloso Te ponen Un ejemplo aquí Ay, hubiera puesto Uno más fácil Se llama Qué lástima Muy bien Y entonces Por un lado Trae una serie De datos Y luego Una actividad Absolutamente Deschavetada Cuando digo Deschavetada Es Por ejemplo En este caso Trae las pisadas De una guitarra Imagínate Alguien como yo Que no tenía guitarra En casa ¿Cómo vas a hacer eso? No, pues las hace Y tocas una guitarra mágica Como tu batería mágica Es exactamente el mismo caso Batería mágica Pero hay otras Que sí Las puedes realizar Por obvias Por obvias razones Ah, no, pero este trae muchas Estos libros son lindos Porque tú Como escuencle Te asomas una cantidad De locuras sensacionales Y entonces Te puedes hacer preguntas metafísicas A ver, Yara ¿Dónde quieres estar? ¿Aquí o acá? Allá No, ¿aquí o acá? Acá O sea, acá Ajá Si estás allá Ya ven, se hacen Aprenden a hacer Ese tipo de tonteras Que no sirven para nada Pero nos alegran la vida Y como no tienen una idea El libro gordo De 31 minutos Este es verdaderamente Cujito A mí me divierten Me divierten mucho Y cierro Con Este libro De Joy Sop Ciencias de la vida Es una novela De estas de Hay que sufrir Y cuando digo Hay que sufrir Es en serio La protagonista es Una tal Ninón Se me olvidó el apellido Pero no importa Ninón se llama A la protagonista Y va a dar A un hospital Por males Que tiene Y en este hospital Descubre Que ella es la historia De todas las mujeres Si eres esa mujer Que fue encerrada Que fue despojada De todo Que se convierte En un cuerpo Explorar Si no Si tienes Algunas enfermedades Eres un cuerpo Explorar Y entonces Y entonces Lo que sigue Ya para que se los platico Es Una pregunta crucial Hasta que grado Podemos hacerle caso De caer en manos Y aceptar A la ciencia médica En fin Bueno Pues ya estuvo Pues no me acuerdo Que enseñé Ah sí Bueno Este ya El libro gordo 31 minutos Ciencias de la vida Esto es lo más importante Del Gilgamesh Para acá Carlos Illades Por la izquierda Religión Woke Woke El comisán Comunicativo Oh Y el Batman Oye Batman ¿Toma anabólicos? Pues es que Versión manga Pues es otro Pero Sí Pero con tal cantidad De anabólicos Se me ocurrió Canción de Paquita La del barrio Que no voy a cantar Pero cuando tomas Muchos anabólicos Te cae la maldición De Paquita La del barrio ¿Tú sabes cuál es? Me imagino A ver No Dilo No hay manera elegante De decirlo La novela Gráfica De Santiago García Las brujas Y ciencias De la vida Creo que los pasé Todos Y no bueno Lo vuelven a ver Desde el principio Catorce veces Y ahí lo apuntan bien O sea no no Por eso no hay problema A nosotros Nos importa que lo vean Muchas veces Para que tenga muchos likes Y cada vez Le ponen un like Por favor Compartan Suscríbanse Si Compartan Suscríbanse Compartan La revista ¿Dónde la compro? ¿Dónde la compras? Ah es muy fácil Vienes a Gandhi Ya una vez que llegas a Gandhi Te metes a la librería Y preguntas Espérense Ahorita salgo a cuadro Ok la canción Perdón Y algo Y ahora lo que encuentro Algo Ah Este Recuerden que todas las semanas Tenemos nuestro podcast Semanal Todos los jueves Todos los jueves Amanecemos con un podcast En nuestro canal de YouTube Revista Alemán De librería Gandhi Yo sigo buscando Espérame Y en todas las plataformas Donde escuches música O podcast Aquí está Spotify Se llama Desde el librero Si Perfecto Entonces Llegan aquí a Gandhi Compran esta Pagan 25 baros Y luego dice Me da por favor La obra más importante De la literatura contemporánea Y pidan esta Por favor No sean así Mi familia quiere desayunar Las dos por favor Desayunaremos carnita A su salud Bye bye Pórtense bien Bye bye Ya Vamos a comer La cámara Baja La la 솟 Y ya